...lo que muchos oyentes nos consultaron durante los últimos días acerca de la construcción de viviendas, las nuevas viviendas para San Francisco, viviendas sociales, gracias al trabajo de Caritas, San Francisco serán aproximadamente alrededor de 200, y la expectativa de muchas familias de la ciudad, también de la región, con este programa, este programa a nivel nacional, por eso para trasladar las consultas se encuentra en el estudio de Radio Estación 102.5, el director de Caritas Diocesana, Marcelo Supo, buen mediodía, ¿cómo estás? Buen día, Franco, ¿cómo estás? Buen año, muchas gracias por la invitación, y bueno, pedirte disculpas por no haber podido venir antes y charlar un poco sobre todo esto, ¿no? El agradecimiento es nuestro por tu presencia, además, saber que están trabajando, como siempre, por un bien social, es muy importante, y los vecinos estaban pendientes de mucha información a partir de este programa tan interesante, donde se construirá un número importante de viviendas con este programa de nivel nacional. Vamos a empezar charlando y consultarte cómo inició el trabajo de Caritas San Francisco para obtener este beneficio, este programa, que depende de la Secretaría de Planificación. El Ministerio de Planificación y Desarrollo Social de la Nación, sí. Bueno, a ver, haciendo un poco de historia, esto empieza, las primeras que se hicieron empiezan a fines de los 90's con lo que fue la inundación del noreste argentino. En el año 2003 se continuó con la labor en todo lo que fue la reconstrucción a partir de las inundaciones en el litoral. Y bueno, ya en el 2004 se firma un convenio entre Caritas Argentina y el Ministerio de Planificación de la Nación, porque bueno, era un programa muy bueno a nivel social, y bueno, se le fue dando todo este aspecto de programa, ¿no? Porque bueno, eso es lo que te comentaba recién fuera del aire, la única tranquilidad que nos deja es que esto es un programa, no un proyecto, o sea, en algún momento sale. Hoy por hoy no tenemos fecha y nos manejamos con mucha prudencia, sobre todo por la gran necesidad que tiene la gente, por la gran necesidad habitacional que hay, ¿no? Entonces, bueno, no manejamos fechas, no manejamos tiempo, nos manejamos con mucha prudencia. Lo más importante, que era lo más difícil de conseguir, que eran las tierras, ya están, gracias al municipio, gracias al intendente, gracias a todos los vecinos de San Francisco, ¿no? Hoy contamos con estas 8 hectáreas que nos van a significar alrededor de 200 viviendas para los vecinos de la ciudad. ¿Estos terrenos están ubicados en el sur de San Francisco? En el sector sur, sí, sí, en el sector sur. Dentro de estas 52 hectáreas, creo que este control, el municipio, por ordenanza, nos donaron 8 para la construcción de este plan social. Bien, ¿y ustedes en qué momento se anotician de que la Nación estaba otorgando para construir esta cantidad de viviendas, efectivamente, en San Francisco? No, como te comentaba, hace desde el año 2004, Caritas Argentina está trabajando en el tema de viviendas sociales junto con el Ministerio de Planificación de la Nación. Ya se llevan hechas cerca de 5.000 viviendas y están en ejecución unas 2.400 más. O sea, desde hace ese tiempo que se está trabajando en conjunto. En el territorio de la diócesis se pudieron concretar dos planes, ya que uno fue en la ciudad de Las Varillas, de 21 viviendas, y el otro en la ciudad de Mortero, que fueron entregadas las viviendas en septiembre del año pasado. ¿Qué cantidad? Con 20 viviendas. ¿En cada localidad? En cada localidad. Como te decía, es muy difícil conseguir tierra. Es lo más difícil. Ahora tenemos carpetas presentadas de muchas localidades de la diócesis. Las Varillas, Las Varas, Prosperidad, Zacanta, Bueno, Freire, que va a estar por presentar ahora también, y otras localidades de la diócesis que me estoy olvidando. Pero, bueno, ha tenido el plano una aceptación muy importante. Esas 20 viviendas que mencionabas anteriormente, ¿ya están finalizadas? Sí, sí, están ya habitadas por quienes se hicieron su vivienda. Sí, sí, están... sí, sí, barrios muy lindos quedaron. ¿Y qué tiempo demandó el programa, aproximadamente? ¿Vos me decís en espera o en ejecución? En ambos. En espera, bueno, en primer momento Las Varillas salió rápidamente, el primer proyecto. El segundo ahora tiene un atraso de tres años. Por eso te decía que no manejamos tiempos. Y Mortero también tuvo una espera importante, cerca de tres años también, y el proyecto demanda en su ejecución entre 12 y 14 meses. Es más o menos el tiempo, porque, bueno, según las condiciones climáticas y todo lo demás, que son siempre imponderables en esto, ¿no? Bien, una vez que comienza a ejecutarse, podríamos escuchar, ¿sí? En aquí el anuncio importante por parte de Cáritas, que el propio beneficiario comienza a construirse su vivienda, aprende un oficio. ¿Cómo es la situación para que la gente entienda? Sí, esta es la idea central del proyecto, ¿no? Siempre decimos lo mismo. Cáritas no es ni el FONAVI, ni el IPB. Cáritas apunta a la promoción humana, a trabajar con la familia. Nosotros nos gusta decir, primero no le decimos beneficiarios, le decimos participantes. Entonces, bueno, el participante, además de hacerse su vivienda, se capacita en oficios. Aprende a levantar paredes, a revocar, a hacer una instalación eléctrica, a hacer la plumería. Esto es lo que tiene el programa de sustancioso y importante, ¿no? Porque conlleva una situación social. Además de esto de trabajar en conjunto, que va generando comunidad, que va generando ya una vecindad desde antes de ir a vivir, ¿no? Se forma un clima muy lindo. Entre los capacitadores. Nosotros hemos visto en estos días que se han arrimado muchísimos profesionales a ofrecer su tarea voluntaria, muchísima gente a ofrecer una mano. Y bueno, eso es lo que nos llena de orgullo, ¿no? Por eso decimos que no hacemos casa, sino que intentamos formar hogares, que es lo diferente. Para, insisto con este tema, Juan es participante, ¿sí? Termina siendo elegido uno de los participantes. ¿Cómo va a ser la ejecución de su vivienda? ¿Cómo fue en otros casos también? ¿Cómo es? ¿Él comienza a construir junto con alguna persona capacitada? Exacto. Nosotros trabajamos con... Bueno, en este caso... ¿Tiene que cumplir algún horario en especial? Sí, sí, sí. En este caso, nosotros, bueno, ni soñábamos con el tema de contar con 200. Claro. Teníamos armado todo para 20, 25, que es lo que normalmente pasa. Bueno, aquí se logró, por lo que te decía antes, gracias a esta donación del municipio, los 200. Entonces, la idea que vamos armando es la de trabajar en grupos de 50. A esas 50, se les da toda la capacitación de los profesionales intervinientes, son los que van capacitándolos y los 50, las 50 familias trabajan en 50 casas. Ninguno sabe cuál va a ser su casa. Bien. Por una cuestión de formar comunidad, de esto que te decía, y además de esto de... A ver, poner los talentos en común, unión con los otros, ¿no? Porque si no, bueno, por ahí te agarra alguien que es albañil profesional y su casa sale perfecta y el otro que recién está prendiendo le sale bastante torcido. Claro. Entonces, la idea es que los 50 trabajen en las 50 casas y después, bueno, a ver, en mortero pasó que no hubo que hacer sorteo. Entre ellos se pusieron de acuerdo las 20 familias, cuál casa iba a habitar cada uno la última semana antes de la entrega y, bueno, así se pudo hacer y en otros casos de otras experiencias del país hubo que hacer sorteo y nunca hay ningún problema en ese sentido. Bien. Y cuando usted nos decía ¿tienen que cumplir un horario para esta ejecución y esta participación? Sí, siempre se... Todo es muy comunitario, ¿no? Se ponen de acuerdo... Qué importante. Sí, sí, se pone de acuerdo el grupo de ver qué cantidad de horas puede cada uno y, bueno, en qué momento hacerlo porque a algunos le queda mejor a la tarde, a otros a la mañana, a otros a la noche. Entonces, bueno, hay tareas para todos en una obra. Además, en algo de tal envergadura, ¿no? Es importante desde el que se va a mate hasta el sereno hasta el que hace la mezcla. Todo es importante y todo suma en un proyecto así. ¿Qué cantidad de solicitudes ya tuvieron hasta el momento? Cerca de 1.800. Cerca de 1.800. Era el número que más o menos esperábamos de antemano. ¿Todavía hay tiempo de...? No, las inscripciones cerraron el 14 de diciembre. ¿Y saben, estiman cuándo se definirá a los participantes, a estos 200 participantes? No, como te decía antes, nos manejamos con mucha prudencia y mucha cautela, sobre todo por la necesidad de la gente. No queremos jugar con eso. Recién se les informará el día que el Ministerio de Planificación haya terminado de firmar todo y nos dé el ok para bajar los fondos. Ya no depende de nosotros. Nosotros lo que estamos haciendo es gestionar. Hasta ahora, en tiempo de verano, seguimos gestionando. Pero ya no depende de nosotros, ya no están nuestras manos. Es el Ministerio de Planificación de la Nación el que termina definiendo cómo y cuándo se dan inicio con estas cosas. Entonces, bueno, queremos ser muy prudentes por esto que te decía, como ser en las varillas, están esperando un proyecto de 64 viviendas desde hace 3 años ya. Entonces, es... Tirar una fecha sería... Sí, puede ser cercano o bueno, varios años. Sí, sí, tirar una fecha sería muy imprudente. Perfecto, perfecto. Usted dice, depende del Ministerio de Planificación. El Ministerio de Planificación, el accionar de ellos es enviar fondos o enviar los materiales? No, ¿cuál es parte? A ver, el Ministerio de Planificación te envía los fondos, te lo envía en 4 etapas. Al inicio de obra un 25%, todo se hace con un concurso de precios, todo. Otra de las cosas importantes del proyecto se trata de movilizar la economía regional, o sea, todo lo que se compra se trata de comprar en la región para esto de movilizar un poco las economías regionales, de movilizar gente, que los negocios puedan trabajar y todo lo demás. Una vez que vieron ese 25% que te decía y que es rendido, viene gente de Caritas Argentina y del Ministerio de Planificación de la Nación a supervisar que todo esté según la rendición. recién ahí te hacen el segundo desembolso y así sucesivamente hasta el cuarto. Tratamos de que todo sea lo más transparente posible, por eso siempre desde la diocesana que está a cargo se le hacen dos auditorías, una auditoría le hace Caritas Argentina, una auditoría externa a Caritas Argentina termina de corroborar antes de que entre una auditoría general de la Nación. Tratamos de que hasta el último clavo sea rendido. creemos que la transparencia en esto es fundamental entonces eso es es innegociable. Bien. ¿Cómo se seleccionan a los participantes? Bueno, ya está trabajando un grupo de profesionales en cada una de las fichas 1800 son muchas nos va a llevar un tiempo bastante largo tratamos de equivocarnos lo menos posible también en esto sabemos que es bastante complicado y bueno una vez que los tenemos ya identificados se le pasa a la Comisión Nacional de Caritas que también tiene su equipo de vivienda con su grupo de profesionales que termina de corroborar que esté todo bien y después ya se le pasa al Ministerio de Planificación. Nosotros como política tenemos de no darle aviso hasta que hasta que no tengamos todo totalmente finiquitado por eso también aprovecho el espacio para pedirle a la gente tranquilidad y que no estén ansiosas que bueno si llega a salir algo nosotros vamos a ir personalmente a avisarle a cada uno. Bien. Cuando usted dice profesionales ¿quiénes son? Trabajadores sociales trabajadores sociales que están trabajando en Caritas hace muchos años sí, después bueno hay un grupo de profesionales de Caritas Argentina también como te decía que viene a terreno también a terminar de finiquitar también un poco todo para tratar de que todo sea lo más transparente posible de que no haya cuestiones de amiguismo de nada de eso ¿no? Bueno a ver Caritas la diócesis tiene muchos años trabajando y es como que conoce también un poco la realidad social ¿cuáles son las prioridades que tienen en cuenta para que una familia quede seleccionada sea participando? No hemos fijado todavía así fuertemente los criterios pero normalmente como son casas de tres dormitorios con 74 metros cuadrados y demás bueno las características de la familia suelen ser de familia numerosa y demás pero no nos animamos tampoco a marcar un prototipo de familia porque hoy las realidades son muy muy diferentes y hay casos casos puntuales de que hay que mirar siempre decimos a ver hoy no sabemos se ha corrido mucho el tema del desfasaje social no sabemos hace un par de años atrás alguien que ganaba cinco mil pesos era un sueldo más que importante hoy alguien que gana cinco mil pesos tiene cuatro chicos y paga dos mil de alquiler bueno ya es para para empezar a observar se entiende se entiende ¿cómo está Caritas hoy? Caritas San Francisco en actualidad con respecto a los trabajos a las actividades previstas para este 2013 bien bien estamos estamos muy contentos estamos trabajando a ver se sigue trabajando en todo lo que es asistencia porque es lógico que para hacer cualquier tarea de promoción humana primeramente uno tiene que estar bien alimentado y bien vestido entonces las tareas de asistencia de las Caritas Parroquiales se mantienen ahora estarán empezando en los primeros días de febrero ya con todo esto y con todo lo que tiene que ver con el ciclo lectivo y trabajando fuertemente en la promoción humana en lo que son los espacios educativos armados hemos tenido un 2012 muy bueno con deserción escolar cero y prácticamente repitencia cero y vamos a iniciar el 2013 con casi 30 becados terciarios cosa que nos si nos pone muy bien sobre todo porque bueno estos estos becados terciarios son con fondos propios de aquí de la ciudad hay empresas privados particulares que nos ayudan a mantener los espacios educativos con los cuales les agradecemos enormemente esto y bueno esto de el orgullo de poder empezar con casi 30 becados terciarios y bueno creemos que la educación es una herramienta fundamental para la inclusión social por eso apuntamos fuertemente a esto ¿qué cantidad de personas trabajan y colaboran en Caritas aproximadamente? en la diócesis de San Francisco tenemos alrededor de 400 voluntarios en el país ya superan ampliamente los 33 mil voluntarios es un trabajo bastante importante en cada uno de los barrios podríamos decir porque bueno en cada parroquia de la ciudad hay una Caritas parroquial trabajando entonces es un número importante y una cobertura importante desde lo social usted menciona voluntarios ¿hay alguien que tiene una remuneración económica por el trabajo y la colaboración? bueno en lo que es la Caritas Diosesana si hay una o dos personas que tiene alguna remuneración porque tiene una carga horaria muy importante pero bueno en su mayoría Caritas Argentina lo que tiene es un voluntariado muy fuerte como te decía de esto de los planes educativos existe un módulo que es Mochileros que son jóvenes haciendo actividad solidaria y son casi 40 jóvenes haciendo actividad solidaria jóvenes entre 13 y 24 25 años que nos habla también un poco del compromiso social de la juventud ¿no? porque bueno por ahí a veces a veces le caemos con mucho peso a los jóvenes pero hay muchos jóvenes que trabajan desde el anonimato en tareas sociales tan nobles como la del apoyo escolar como la de ir a ayudar a distintos lugares es muy lindo ¿cómo puede ser aquel vecino que tenga la intención de colaborar y trabajar en Caritas? ¿se puede? sí, cómo no en cada una de las parroquias como te decía están las Caritas parroquiales trabajando siempre seguramente como te decía a partir de los primeros días de febrero y en la sede de Caritas Diosesana en Salta 1451 estamos siempre a disposición de 8 a 12 y de 15 a 19 siempre van a encontrar a alguien que los va a atender Marcelo Zupo muchas gracias felicitaciones por todo el trabajo que están realizando y toda la actividad que está prevista para este 2013 esperemos que se pueda dar lo más pronto posible para el bienestar de todas todas aquellas familias que estén esperando con este programa de viviendas sociales que es espléndido y realmente será con éxito en San Francisco esperemos que se sea y gracias por el tiempo muchas gracias a vos Franco muchas gracias a la emisora seguramente en los próximos días los estaremos molestando para dar inicio a una campaña que hacemos ya todos los años desde hace 4 años con la Cruz Roja para juntar útiles escolares para estos espacios educativos que te decía el año pasado con esta campaña se pudo equipar a cerca de 200 chicos con todo lo necesario para iniciar el ciclo lectivo así que seguramente en los próximos días los estaremos molestando por la difusión de esta campaña